Salto de fe, salto de fe Salto de fe, salto de fe Ahí está, bien, perfecto Vale, el resto Lo voy a dejar para otro momento Coño Vamos de aquí, ya No comentemos eso Nunca, jamás De los jamases, ¿vale? Prohibido comentar eso Quien comente algo sobre lo que acaba de pasar Baneado del canal Para el resto de su vida Adolf Mir Adolf Mir, Adolf Mir Adolf Mir